Cuesta creer que el comercial de Mazamorra Negrita que marcó el debut televisivo de Monchi esté parcialmente perdido, pues este comercial fue la primera aparición del icónico personaje de la serie peruana Pata Clown. Según se comenta en internet, en este comercial Monchi estaba en su cuarto y en un momento le habla a la cámara promocionando la deliciosa Mazamorra Negrita, actualmente conocida como Umcha. Lo llamativo de este comercial era que casi al final del mismo, Monchi decía su famosa frase, Horrible Oye. Pese a que este promocional le generó a Monchi y a su actriz Montserrat Bruguet mayor reconocimiento en el Perú, el comercial no pasó del año 1995 y de ahí fueron pocas las veces que se volvió a emitir y en las últimas décadas poco y nada se tocó del tema. Pese a que este clip fue comentado en Pata Clown y en entrevistas a Montserrat Bruguet, el comercial nunca se conservó y estuvo totalmente perdido hasta el pasado 23 de agosto cuando el usuario Melón Frío subió un clip de 8 segundos del comercial y según comentó, este clip corresponde a una tanda de comerciales que el usuario Neptuno Producciones subió a su canal de YouTube. En la descripción encontrarán el link al fragmento del comercial. Ya veremos si con el paso del tiempo se recupera el comercial completo y quién te dice si por ahí no sale algo sobre la serie cancelada de Monchi.